Muy buenos días al pueblo higüeyano. Estamos, como todos saben, somos los coordinadores del Departamento de Contra Homicidio. Estuvimos ese hecho, eso fue el lunes en la noche que esa joven desapareció, pero tuvimos conocimiento el sábado. El padre y los hermanos vinieron por aquí y nos hicieron el conocimiento que no hacían contacto con ella desde el lunes en la noche. Entonces iniciamos las investigaciones del lugar. Pues en el día de ayer, anterior hicimos contacto con familiares de un esposo de ella y pues seguimos dándole seguimiento junto a la Fiscalía. Y el día de ayer en la torre de la tarde hicimos contacto con el señor, que no habían podido hacer contacto con él, donde fue investigado y él mismo admitió haber cometido el hecho. Y nos llevó al lugar donde hubiese tirado el cadáver. ¿Se pudo determinar de qué forma él le dio muerte a ella? Sí, hasta ahora el cadáver va a la patología forense, sabe que está en estado de compuesto. Pero lo enviamos a la patología forense. Tienen que saber que fue, apareció en la provincia de La Romana, justamente en la orilla de Río Salado. Y ya a partir de ahí le entregamos el caso al Departamento de Homicidio y la Fiscalía de La Romana para que prosiga con él. Ya él está detenido. Él dio declaraciones ayer allá a la Fiscalía. ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las causas por las cuales cometió ese hecho? ¿Qué lo llevó a cometer el hecho? Y será puesta a disposición de la justicia. Cada vez se fue en vivo a la patología forense. ¿Cometió el crimen aquí, comandante, en Igüey? No, hasta ahora fue allá en Romana. ¿Allá mismo? Sí, ella fue. Nosotros según las investigaciones vimos que ellos se comunicaron el lunes, eso de la una y pico de la tarde. Ellos tuvieron mucha comunicación ese fin de semana, mutuamente. Pero el lunes fue el último día, eso de la una de la tarde que se comunicaron. Ellos aparentemente combinaron de que ella iba ahí a su casa. Ella iba un fin de semana, sí, un fin de semana no. De Yuma se trasladaba a la Romana. Y se fue ese lunes. No fue el fin de semana, pero fue el lunes. Entonces, en la noche, estando en la casa, en la casita de él, está cerca del río Salado, allá abajo, la Romana. Y cometió el hecho. Después de cometer el hecho dentro de la casa, como está en la orilla del río, tiró cada vez al río según sus informaciones. Y la llevó a la orilla del otro lado del río, donde los dos abandonaron. Según se ha informado, él le había agredido anteriormente, hasta le había injetido varias puñaladas. Sí, eso es en el 2017, ya tuvieron un hecho. Él tuvo, dijo que tuvo un año, sin una investigación de nosotros, un año y tres meses preso. Ok. O sea, que él le había apuñaleado antes y ella supuestamente tumbó la querella. ¿Qué pasó? Hasta ahora, él fue sometido a la justicia. Ya esas son informaciones que la maneja la Procuraduría. Él era de Alba Blanca, ¿cómo? A puñalada la mató. Con un pico. Con un pico. Hasta ahora. Ahora, el cuerpo está, sé sus informaciones de él. Está en estado de composición, hay que investigar bien. Y el INACID dirá las causas de la muerte. ¿De dónde oriunda ella? De Yuma. De Yuma. Y de la enfermera, ¿verdad? Enfermera de la Policlínica de Boca Yuma. ¿Ella tenía hijos? Sí. ¿Tenía hijos? ¿Con el hombre? No, con el que yo sepa, tenía hijos ya más mayores. Hay otro caso importante. Un joven que fue muerto hace ya varios meses en un centro de bebidas de acá, del municipio de Higüey. Le dicen que ya se capturó la persona intelectual de este hecho. La persona, la principal. Porque en ese hecho, eso fue en el 2017. El 29 de diciembre, al Madrid. En ese hecho, hay varias personas involucradas. Tenemos videos. Pudimos recolectar videos cuando estaban cometiendo el hecho. Nos fue difícil identificar a algunos de ellos. Algunos se identificaron de una vez. Hay dos de ellos, que fueron identificados de una vez. Que todavía estamos detrás de ellos. Trabajaban en el hotel Jarro Café. Pero emprendieron la huida el mismo día que él murió. Y jamás volvieron a trabajar. Estamos detrás de ellos, estamos dando el seguimiento. Pero el principal es un joven que fue apresado en San Francisco. Estamos dando el seguimiento. Y lo apresamos en San Francisco. Tiene otro hecho en San Francisco por muerte también. Después de eso. De nombre de Edwin Morel. Joven que murió. Se llamaba Jalen Rodríguez. ¿Estamos acostumbrados a eso? Mola Rodríguez. Él aparentemente es violento. Es violento. Ya ayer... ¿Se presume que fue el que lo mató? El de aquí. Sí, tenemos el video. Es uno de los cabecillas. Es el primero que le da el machetazo. Ok. En la cara donde le vira el lado. Es el cabecilla. El primer día. Ellos habían tenido... Según informaciones que hemos recolectado. Con informantes de nosotros. Ellos habían tenido problemas. Días anteriores a ese hecho. En la discoteca Prada. Posteriormente se juntaron ahí. En Palmadrín. El muerto andaba. Con otro jovencito. Que decidió irse. Porque se estaba haciendo tal. Y trabajaba el otro día. Y él se quedó solo. Entonces ellos aprovecharon ese momento. Cuando él iba saliendo. Lo operaron afuera. Cayeron a machetazos. Unos cuatro. Unos cinco jóvenes. Y... Le cayeron a puñaladas y a machetazos. A taparadas. Es bueno desartar que la joven que falleció en San Rafael de Chico...